Este año nuevamente, como hace 10 años, este año cumplimos 10 años, vamos a incorporar nuevas voces para nuestro ciclo 2016. Tenemos muchos proyectos, especialmente festejar nuestros 10 años con la música, así que esperamos a todos, tenores, bajos, sopranos y contraltos, para pertenecer a este coro. Este coro pertenece al Instituto del Profesorado de Arte, y nosotros estamos ensayando los jueves 20.30 y viernes 21 horas en el Instituto del Profesorado de Arte, Mitre 851. ¿Qué condiciones, quien quiera ser coreuta? Bueno, en principio ganas. Por supuesto que nos gustaría que tengan algún conocimiento musical, pero si no lo tienen y tienen ganas de cantar, los esperamos, porque tenemos gente que nos puede ayudar. Tenemos una fonaudióloga, que en la parte está Mirta Riker, tenemos nuestro licenciado Barroso, que está haciendo todo lo que es la preparación vocal del coro, que es profesor de canto en Mendoza, y viene para trabajar con nosotros, el pianista reconocido, Fernando Martínez, y yo como director. ¿El cupo es limitado o es limitado? Si vienen 100, los recibimos, así que pueden venir todos, los esperamos. Cualquier edad, generalmente mayores de 18 años, si tenés 50, si tenés 60 o 90, acá nosotros venía a cantar que los recibimos.